El jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, criticó, cuestionó en el día de hoy a Mauricio Macri por no haber presentado su declaración de bienes. Macri es un turbio, toda su vida ha sido un turbio. ¿Por qué no muestra la creación jurada? Porque no puede mostrar muchas de las cosas de las que tiene. Uno tiene que decir las cosas como son, porque lo blindaron durante muchísimos años, pero un día se equivocaron, dejaron la andija de la ventana abierta, y nos metimos adentro y apareció Niembro robándole 23 millones de pesos a la ciudad en nada. Apareció Abelino Tamargo robándole 25 millones de pesos a la ciudad y nadie dijo nada. Apareció Eduardo Amadeo robándole 4 millones y medio a la ciudad y nadie dijo nada. Y aparecieron las empresitas creadas entre ellos mismos para hacerse las veredas y para tantas cosas el financiamiento de su propia campaña con dineros públicos. Aparece el que realmente es, el turbio de siempre, no va a cambiar. Es como el cuento de la lacrán y la rana, es tan sana naturaleza hacer ese tipo de situaciones. Bueno, nosotros no nos vamos a callar la boca y nos vamos a contar cómo es. Por eso nos presenta la creación jurada de bienes como corresponde.